Yo soy Katia y yo soy Dani y hoy tenemos una práctica de yoga en familia para compartir con todos ustedes. Entonces, Uma es la profesora número uno, yo la profesora número dos y Dani es el asistente número uno, entonces vamos a estar demostrando y jugando con todos en casa, necesitamos un espacio que puede ser sobre la alfombra de casa o poner unas esterillas o algún lugar en el que estemos cómodos en casa y vamos a empezar dándonos las manos, haciendo un círculo y vamos a cerrar los ojos, inhalamos y sentimos como el aire entra frío por la nariz y como al salir sale tibio. Una vez más, siento el aire frío entrando por mi nariz, exhalo y sale tibio y vamos a cantar juntos el mantra Om, inhalo. Om, Shanti, 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 Om. Bien, podemos abrir los ojos y vamos a hacer una pequeña ronda para saber cómo estamos. Entonces, empezamos con Dani. ¿Cómo te sientes hoy, Dani? Bueno, pues me siento bien, tranquilo, a la vez un poco inquieto, pero bien. Bien, yo me siento contenta, me siento tranquila y con ganas de compartir. ¿Tú, Uma? Yo me siento feliz, pues alegre. Feliz, alegre, muy bien. Eh, calmada. También calmada, muy bien. Un poquito calma y muy, 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 muy amarilla. Ay, amarilla, vale. ¿Y ustedes cómo se sienten en casa? ¿Lo pueden compartir? Es muy importante compartir cómo nos sentimos, expresar nuestras emociones. Que yo estoy muy alegre. Estás muy alegre. ¡Qué bueno! Pues así de alegres vamos a empezar cantando. Y seguro que todos saben las vocales. Las vocales es A, E, I, O, U. Pero lo que vamos a hacer es pegarlas todas. Van a estar todas ligadas, pegadas, ¿vale? Entonces vamos a tomar una inhalación muy profunda por la nariz. ¿Esto nos va a servir para hacer una ejercicio? Son ejercicios de pranayama y a la vez cantamos y vamos relajando el cuerpo, ¿vale? Entonces inhalamos muy profundo. A, E, I, O, U, U. Y cuando se nos acaba el aire empezamos otra vez. Vamos a notar que en una sola respiración puedo cantar las cinco vocales sin parar. No es A, E, I, O, sino todo ligado en un mismo sonido, todo ligado en una misma respiración. Vamos a empezar. Final o profundo. A, E, I, 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 I Muy bien, y ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para observar si estamos respirando bien. Entonces Dani, ¿te puedes tumbar por favor, asistente 1? Entonces vamos a ver cómo al inhalar profundo, Dani va a empujar el cojín hacia arriba, podemos poner un cojín, un muñeco de peluche y al exhalar el cojín baja. Inhala, entra el aire por la nariz, sube el cojín, el muñeco o lo que le pongan encima, exhala, va a ir bajando y el aire va a salir tibio por la nariz. Entonces así, vamos a ver a Uma, así podemos ver cómo, tú sigue Dani, así podemos ir viendo cómo respiramos profundo siempre por la nariz, Uma, inhalando y exhalando por la nariz. Lo podéis hacer todos en casa, ¿eh? Todos en casa, unas cuantas respiraciones solamente para ver si se mueve bien la barriguita, el vientre, cómo al inhalar se infla y sube y al exhalar baja, se desinfla la tripa y baja el cojín. Muy bien, y ahora como estos días está siendo un poquito de viento, un poquito de frío, vamos a ir calentando el cuerpo como si fuéramos, bueno es que en realidad nuestro cuerpo es como una máquina y hay que engrasarla, hay que ponerle aceitito para que esté bien lubricada y pueda funcionar bien. Entonces vamos a poner los cojines aquí y vamos a empezar con los saludos al sol, para que el sol salga ya que estamos en época de primavera. Vamos arriba, Uma, profesora uno, entonces nos ponemos al frente de la esterilla, muy muy altos, la columna súper alta, somos muy muy altos, alguien como si nos quisieran jalar, tirar de la cabeza hacia el cielo, somos súper altos. Inhalamos profundo, exhalamos, inhalamos, queremos tocar el cielo, alargando los brazos hacia el cielo, exhalamos, bajamos y nos tocamos los pies o el suelo. Inhalamos, inhalamos, llevamos la pierna derecha hacia atrás, rodilla al suelo y miramos hacia adelante, abriendo caderas, la derecha, bien, exhalo, la otra pierna atrás y estoy como en una plancha, una plancha, mis caderas alineadas con el resto de mi cuerpo, mis hombros encima de muñecas, bien, y voy a ir bajando lentamente rodillas, bajo el pecho y barbilla, off, frente. Inhalo y me convierto en una serpiente. Inhalo y me convierto en un perrito que sube las caderas y está en sus cuatro patas, estirando la espalda, inhalo, pierna derecha adelante, un gran paso, miro adelante, abriendo mi cadera, exhalo, la otra pierna adelante, los dos pies están juntos, me toco los pies, inhalo, subo, quiero tocar el cielo, exhalo, bajo manos. Muy bien, con el otro lado, ¿vale? Con la otra pierna. Entonces, inhalo, uno, exhalo, adelante y abajo, toco mis pies, dos, inhalo, pierna izquierda atrás, tres, mira adelante, sonrío grande, exhalo, plano inclinado, la plancha, cuatro, bajo, cinco, exhalando. Inhalo, inhalo, serpiente, seis, siete, el perro, ocho, la pierna izquierda adelante, nueve, ocho, sonrío grande, nueve, la otra pierna adelante y me toco los pies, diez, subo, bien, y bajo los brazos. Una vez más, vamos a contar, ahora, ¿en qué idioma, Uma? En inglés. En inglés, vale. Inhalamos, subimos brazos, one, bajamos brazos, two, pierna derecha atrás, three, plancha, four, bajamos, five, Serpiente, six, perros, seven, pierna derecha, eight, pierna izquierda, nine, y arriba, ten. Bien, 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 ¿en qué otro idioma? En francés. Francés. No, en francés. No, no, en francés no. Entonces, es que tampoco sé muchos idiomas, ¿eh? Vamos a hacerlo en francés, ¿vale? Inhalamos, subimos, uno, exhalamos, bajo, dos, inhalamos, pierna izquierda, tres, la otra pierna, cuatro, bajo, cinco, serpiente, seis, set, ocho, pierna izquierda, nueve, Bien, ¿y ya está o qué? Muy bien, ¿el cuerpo ya está calientito, Uma? ¿Ya lo sientes así como que lubricado? ¿Sí? ¿Así como que ya podemos empezar a jugar? ¿Qué falta entonces? ¿Qué falta? ¿Qué? Bueno, ah, vale, vale, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a empezar con una historia, ¿ok? Esta es la historia de un pequeño pajarito, chiquitito, chiquitito, que es un colibrí. Y el colibrí se llama Huitzilín, como se dice en Tolteca. ¿Y cómo hacen los pajaritos tan chiquitos? Pues son tan chiquitos que vuelan así. A ver si podemos encontrar el equilibrio y volar así. Huitzilín era muy pequeñito. Pero ¿saben qué? Mientras le cuento la historia, cambiamos el pie. ¡Pum! Huitzilín y los colibrís son animales muy pequeñitos, son aves muy chiquititas, pero son muy valientes. Y también tienen mucha fuerza de voluntad. Ellos, cuando se proponen algo, lo consiguen, porque hacen todo lo que está en sus manos para poder hacerlo. Y si no les sale, lo vuelven a intentar. ¡Cambiamos! Una y otra vez. Y Huitzilín decidió empezar un peregrinaje por todo el planeta Tierra, para conocer todos los regalos de la Madre Tierra. Y empezó a volar y volar alto y entró en la selva, donde había árboles muy altos, muy fuertes, muy grandes, muy estables, que casi no se movían porque tenían grandes raíces. Y luego cambiamos de pie de árbol. ¡Pum! Y había muchos árboles distintos, de diferentes formas, de diferentes... Las ramas se expandían en diferentes direcciones. ¿Y en los árboles, quiénes vivían? ¡Uy! Pues había de todo. Pero sobre todo, Huitzilín vio muchos monos. ¿Y cómo se mueven los monos? Pues saltando. Usando mucho las manos. Y los pies. Y se rascan. y luego se estiran a veces y hacen ¡Oh! Se estiran. ¡Muy grandes! Bien. ¿Y quién más vivía en los árboles? Pues diferentes aves. ¡Las gorilas! Sí, pero también había unas aves más grandes de muchos colores que movían las alas cuando emprendían el vuelo en la selva. ¿Y quién más vivía, Uma, en la selva? ¡Las serpientes! ¡Las serpientes! Muy bien. Y los hombros bien lejos de las orejas, Uma, abriendo el pecho. Y cerca de los lagos y pantanos estaban los cocodrilos. A ver, Uma, los cocodrilos. La familia de cocodrilos. Y también había saltamontes que hacían. Subían las piernas así y los brazos hacia abajo. Brazos hacia abajo y suben las piernas. Brazos abajo. Así debajo del cuerpo. Así, mira, aquí abajo. Mira, Uma. Aquí abajo. Y suben las piernas. Piernas estiradas. Langostas. Y también había unos animales súper chulos. Chiquitos, de muchos colores. Las ranas. Vamos a hacer 10 ranitas, Uma. Mira, la rana, Uma. Una, dos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y la última. Muy bien, esas ranitas. ¿Y quién más estaba en la selva? Pues había mariposas de muchos colores. Mariposas pequeñas. Que aleteaban las alas pequeñas. Así. Vóltate para allá si quieres para que vean tu mariposa. Así. Y están las mariposas. Pero hay unas que tienen las alas más grandes. Uuuu. Y empiezan a moverlas. Uy. Para volar. Uy. Que esta mariposa también se anda cayendo. Y empiezan a volar. Uy. De muchos colores. Bien. Pues a Huitzilín, al colibrí, le encantó la selva. Y vio que se relacionaba muy bien con todos los animales. Y que todos tenían algo parecido que los unía. Pero siguió su camino, su peregrinaje, agradecido con la tierra de lo que había encontrado en la selva. Y así llegó al bosque. Y en el bosque encontró... ¡Ay! ¿Quién encontró en el bosque? Pues a los osos, a los osos muy grandes, que se mueven del mismo lado la pierna y el pie y caminan así. Y luego encontró también a los lobos. Y los lobos, fíjense cómo se mueven. Los lobos es como el perro casi, pero las rodillas casi tocando el suelo. Y caminan como bestias, alternando mano y pie, sin tocar el suelo. Muy elegantes caminan por ahí. ¡Aú! ¡Aú! Y caminan los lobos. ¿Y a quién más se encontró en el bosque? A los caballos salvajes. Los caballos. Muy bien. Y en el bosque también vio a unos guerreros. Unos guerreros súper fuertes. Que la rodilla de adelante estaba flexionada y la de atrás estirada. Y eran tan fuertes. Eso, está flexionada, está estirada. Súper fuertes. Que Huitzilín con toda fuerza no podía moverlos. Estaban muy fuertes. A ver este. Súper fuertes. ¡Guau! Eran guerreros muy fuertes. Y luego estaban de una pierna, pues cambiaban. ¡Sú! En la otra pierna. Y seguían súper fuertes. ¡Guau! Este, este guerrero no lo pudo mover con nada. A ver a este. ¡Guau! ¡Tampoco puedo! ¡Guau! ¡Qué fuertes! Y cerca de donde estaban los guerreros, los guerreros habían construido al lado del lago una canoa. Se subían en la canoa y se iban a remar. Iban a remar, iban a remar lento, muy lento. Pero luego, cuando caía la noche decían, ¡no! ¡Más rápido! ¡Guau! ¡Guau! ¡Más rápido! Piernas arriba, Uma. En la canoa. Puedes flexionarlas. ¡Guau! ¡Guau! Piernas arriba, no tocan el suelo. ¡Eso! Muy bien. Y otra vez lento, porque ya se acercaban a la orilla del lago. ¡Bien! Y también veían muchos peces a la orilla del lago. Peces con colas más largas o con colas más cortas. Y hacían cara de pez, porque eran peces. Entonces, les voy a enseñar la cara de pez. ¿Vale? Abriendo bien el pecho. Abriendo bien el pecho. El pecho hacia arriba, los brazos hacia abajo del cuerpo. Como Dani está mostrando. ¿Vale? Puedes flexionar las rodillas. Y abriendo bien el pecho. No, es que mi cola es muy larga. Ah, tu cola es muy larga, como sirena. Vale. Muy bien. Bueno, pues a Huitzilín también le encantó muchísimo el bosque. Y saliendo del bosque, se encontró a un perrito. A un perrito. ¡Uh, uh, uh, uh! Y el perrito, pues le dijo, ¡Hola, Huitzilín! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Ah, perdona, que me tengo que ir porque tengo que hacer pis! Y así a pis. ¡Tsss! Del otro lado. ¡Tsss! Y voy a ver a mi amigo el gato. Y luego se encontraron al gato. ¡Mia-u! 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 Muy bien. Luego Huitzilín dijo, ¡guau! Todos los animales son tan buenos conmigo y cuidan tanto de la tierra en la que viven. Voy a seguir mi camino. Y se fue hacia la sabana. ¿Y a quiénes se encontró en la sabana? A los leones. Sí, a los leones. ¿Cómo hacen los leones, Dani? ¡Guau! Y la lengua. Entonces, de rodillas, juntas, tomamos una respiración muy fuerte, muy profunda. Estiramos los brazos, los dedos. Estiramos la lengua y miramos hacia el cielo. ¡Una, dos! Muy bien. Ahora, Uma. ¡Una, dos! Estirando muy bien los brazos. Muy bien. ¿Y quién más se encontró en la sabana? Pues un animal que tiene un cuello larguísimo. La... La jirafa. La jirafa está muy alta, Uma, las piernas estiradas. Y un cuello súper largo. Y cuidaba a la jirafa pequeñita. ¡Hola, cariño! Y comía de los árboles más altos. ¡Hola, hola! Pero la otra mano es la pierna. Eso, pero estirada la pierna. Muy bien. Y luego, hacia el otro lado. Hacemos la jirafa. ¡Hola, hola! ¡Besito, besito! ¡Hola, papá jirafa! ¡Hola, hola! Bien. ¿Quién más estaba en la sabana? El elefante. A ver, ¿de quién le sale como elefante? Y con la trompa giraba hacia un lado. Y volvía. Y hacia el otro. Y volvía. ¡Oh, muy bien! Y se bañaban los unos a los otros. Pero haz las piernas así, Uma. Así, eso. Muy bien. Se bañaban. Muy bien. ¿Y quién más estaba en la sabana? ¿Qué más nos falta? Hemos hecho bastante, ¿verdad? No sé si... Ya, ¿no? Pues eso. ¿A quién más vio? ¡Ah, sí! Pues luego dijo Wichilín. ¡Wow! Me encanta este planeta Tierra. Gracias, madre Tierra. Y siguió su viaje volando. Y llegó hasta el desierto. Y en el desierto... ¿Quién vive en el desierto? Los camellos. Y había unos camellos grandes y otros pequeños. Pequeños, dromedarios. Y entonces, ¿cómo hacen los camellos? Mira, Uma. Vamos a hacer... Mira, papi. Los camellos tienen una joroba muy grande. Y se toman de las rodillas, Uma. Que diga, de los talones. Sube las caderas. Yo soy un dromedario muy... Dromedario. Sí, mira, sube. Dromedario muy... Sube, estira... No, no, sube sobre las rodillas. Así. Mira, así. Y entonces... Eso. Dejando las caderas ahí, vas a tomar... Vas a tomar un talón y luego el otro. Pero sin sentarte. No, sin sentarte. Mira, sin sentarte. Eso. Eso, sí. Sí, sin sentarte. Y si no, así con las manos aquí atrás. Eso, sí. Eso. Muy bien, la familia de camellos. Muy bien. Bien. Y por último, Huitzilín vio unos puentes a lo lejos tan bonitos. ¿Quieres hacer la rueda? Y pasó por debajo de ellos. ¿Por qué eran tan chiquititos? No, eran muy grandes. Y entonces, como Huitzilín era chiquito, ¿tú quieres pasar por debajo? Y va a pasar por debajo, Huitzilín, de esa rueda. Huitzilín, de ese que, perdón, era un... ¿cómo se llama? Un puente. Un puente. Y luego, ¿tú quieres hacerla también? ¿Quieres? Ya, si quieres ya puedes bajar. Eso, muy bien. También puede ser el puente así. Así como hace Huma. ¿Quieres pasar por debajo de mi puente? Pasa. No quiero, pero pasa. Vale. Gracias, profesora Uno. Muy bien. Y también pueden ser otro tipo de puentes, como este. Donde los pies están en el suelo, los hombros están en el suelo y solo subimos las caderas. Y este es otro puente. ¿Quieres pasar por debajo, Huma, o no cabes? De mi puente. No cabe. A ver si te hace chiquitita. A ver cómo me hace yo antes. Oh, es que estás muy grande, ¿eh? Muy bien. Yo mantengo más arriba las caderas. Un poco puedo. Sí, que lo has hecho súper. Muy bien. Te regresas. Muy bien. Muy bien. Un poco corta. Vale. Y entonces, Huitzilín terminó su viaje así, por todo el planeta Tierra. Él estaba súper agradecido de todo lo que había conocido y de todos los animales que había conocido y los seres humanos que había conocido. Y se dio cuenta que en realidad todo estaba conectado, así como esos árboles de la selva que tenían unas raíces tan profundas y estaban conectados entre las raíces y se apoyaban los unos a otros, así también la misma agua de las montañas que surgía desde las montañas llegaba hasta el mar. Entonces, pensó, tenemos que cuidar. Los árboles y los árboles a través de la respiración hacían que lloviera más. Sí, y cómo los árboles fabricaban oxígeno. Y entonces se dio cuenta de la importancia de cuidar el planeta Tierra, porque todos vivimos en él, es nuestra casa, pero también porque todos estamos relacionados. Y cuidando nuestro pedacito de tierra donde vivimos, estamos cuidando a todo el planeta. Vamos a terminar con una relajación buenísima de gelatina. Entonces, todos nos vamos a volver gelatinas, empezando por Uma. Una gelatina de Frozen, súper relajadita, esta gelatina de Frozen, súper relajada. ¿De algún sabor quieres que sea? ¿De qué sabor? De fresco. No, de mango. De mango, una gelatina de mango, muy relajada. Y el peuchito relajado, las piernas. ¡Qué rica gelatina de mango! Y podemos cerrar los ojos y sentir cómo somos gelatinas. Y esta gelatina, muy suavecita. ¿Esta gelatina de qué es? De higo. De higo. Y los brazos de gelatina, los brazos de gelatina, el pecho y los hombros, la cabeza, las piernas. A ver, esta gelatina de Frozen, que diga, de mango, muy relajadita. Bien. Bien, cerramos los ojos. De Frozen y de mango, de Elsa y de mango. Vale, de Elsa y de mango, cerramos los ojos y empezamos a sentir cómo todo nuestro cuerpo se vuelve gelatina. Una gelatina que está descansando en el suelo. Ahora yo lo hago, ¿vale? Vale. Pues, mmm, qué rica gelatina. Esta gelatina es de kiwi. Y tú, ¿quieres ser de alguna persona o no? No, de kiwi. Mmm, qué rica gelatina de kiwi, que está muy calmada. Bien, gracias, profesora Uno. Bien, y poco a poco, cuando se sientan listos todos, vamos a empezar a estirarnos como si acabáramos de despertar. Ay, nos estiramos tú también, Uma. Ay, estírate. Como cuando te despiertas. Ay, estiras tu cuerpo hacia un lado y hacia el otro. Ay, las piernas. Y poco a poco, con los ojos cerrados, porque todavía no los queremos abrir, cerrados, nos sentamos y vamos a llevar las manos al pecho, juntas. Bueno, primero vamos a sentir nuestro corazón, nuestro pecho y vamos a sentir toda la luz que vive nosotros, todo el amor y toda la bondad que tenemos dentro. Y se la vamos a mandar a alguien que queramos mucho, a quien nosotros queramos, se la mandamos, todo ese amor y esa luz, a esa persona. Y luego vamos a juntar las manos en el centro del pecho y vamos a cantar juntos el mantra Om. Shanti, 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 Om. Podemos ir abriendo los ojos poco a poco. Namaste. Gracias, Uma. Namaste. Gracias, Dani. Gracias. Gracias a todos los que practicaron con nosotros. Y vamos a seguir practicando en casa, mandando mucho amor al mundo entero y cuidando de nuestro planeta Tierra como lo que dio Huitzilín. Adiós y muchas gracias. Adiós y muchas gracias.